Y hablábamos hace un ratito nada más de la vacuna que ya se está probando aquí en el Hospital Militar, el tema COVID-19, pero cada vez que hablamos de vacunas, curiosamente también surgen los antivacunas. Y la doctora Laura Mijolson está aquí con nosotros para contarnos de qué se tratan estos movimientos y por qué son tan importantes en el mundo, Laura. Así es, así es, Silvia. Bueno, no diría importantes, sino preocupantes, ¿no es cierto? Preocupantes, claro. Porque realmente ante la situación que estamos viviendo, la posibilidad o la incertidumbre de que alguien decida no vacunarse sería realmente muy problemática. Vos sabés que estos movimientos parecen modernos, ¿no es cierto? Uno habla de ellos y parece que hace poquito que están. Sin embargo, se remontan a la segunda mitad del siglo XIX. Surgen en Inglaterra como consecuencia de la vacunación antivariólica obligatoria, que imponen en Inglaterra, bueno, surgen un montón de situaciones religiosas, sociales, políticas de todo tipo, y comienzan estos grupos a manifestarse y a volcarse en contra de la vacunación. Ahora, esto llevado a la actualidad, consideremos que han evolucionado un poquito las vacunas, ¿no es cierto? Claro que sí. Han cambiado las cosas, hay demostraciones científicas. Sin embargo, estos grupos, lamentablemente, tienen poder, tienen peso, aunque son minoritarios. Y vos sabés que hubo un estudio muy interesante que se hizo a propósito. ¿Recordás que en el 2019, el año pasado, hubo un rebrote del sarampión? Sí, muy grande. En Estados Unidos. Y a propósito de ello, la revista Nature, que es una revista muy importante de ciencia, asociado con Facebook, hicieron una búsqueda de usuarios. Hubo 100 millones de usuarios que fueron, digamos, buscados y testeados, ¿correcto? Que buscaban justamente información para lo que era vacunas. Y ellos comprobaron, haciendo los algoritmos, que si bien los antivacunas eran mucho menos, eran muy activos en redes. Y las interacciones que había entre los indecisos, llamémoslos así, o los que no entienden mucho del tema vacunas, o no habían tomado una posición, había muchísima interacción entre este grupo antivacunas, que estaba distribuido por todo el mundo, y aquellos que buscaban una información distinta. Mucha incidencia. Mucha incidencia. Como para tratar de convencerlos justamente de que no se vacunaran. Exacto, como para darles letras, digámoslo así, se estudió en 37 países. Así que realmente tienen poder. La OMS manifestó a comienzos de este año que sería un caos, que sería un desastre para la salud pública mundial, que la gente decidiera no vacunarse y que estos grupos tuvieran cada vez más importancia a nivel mundial. Uno de los argumentos que se esgrime habitualmente es la decisión individual, ¿no? La decisión de cada uno de vacunarse o no. Lo cierto es que la decisión individual impacta justamente en el colectivo, en la sociedad. Cuando una persona no se vacuna y se contagia, justamente lo que genera es, entre otras cosas, el rebrote de algunas enfermedades que estaban erradicadas. Lo del sarampión, como decías vos, y cuando se conjuga además una estrategia sanitaria deficiente, qué problema que se genera, ¿no? En Argentina, sin ir más lejos, el tema de mitos y cosas que a veces la gente exhibe como excusa para no vacunarse. En el 2006 hubo una campaña muy intensa de vacunación anti-sarampión y anti-rubeola. Sin embargo, no fue tan exitosa como se esperaba porque hubo campañas de mails que empezaron a decir que había gonadotrofina coriónica, o sea, había una hormona que iba a dejar estériles a las mujeres y eso hizo que no se pudiera vacunar como se esperaba. Entonces, realmente llamamos a todos a tener confianza en las investigaciones científicas. Las vacunas de hoy son muy seguras, nada tienen que ver con aquellas que se han descripto en tiempos anteriores y en cuanto salga la vacuna todos tenemos que estar dispuestos y sobre todo los niños porque se considera que la vacunación en la infancia previene todo tipo de enfermedades a futuro. Gracias, Laura. Gracias a usted.